Es el duelo final, con medalla de por medio. Nathalie tiene dos vidas, dos oportunidades. Carmelita solamente tiene una. ¿Listas? Tres, dos, uno. Gran competencia la que estamos viviendo México. Dos chicas que quieren esa presea, pero también conectar con la familia. Y por eso, vemos la exhibición que nos están mostrando. Tirando muy bien en la zona de lanzamientos. ¿Quién saca ventaja? Carmelita viene a hacer una carrera estupenda de encontrar la técnica adecuada para tirar. Nathalie ha estado muy certera. Cabeza fría. Parejas pasan por debajo, van para arriba. Travesaños fuera. Viene la rodada de Carmelita. Una mujer acostumbrada a levantarse más de cuatro, casi cinco metros y luego caer al colchón. Va para arriba. El equipo rojo le vendría muy bien que Carmelita tuviera esa conversación, ese chat. No se arma para Nathalie. Conecta. Va a haber lanzamientos de ventaja para Carmelita. Tiene que ganar esta carrera y la que sigue. Porque Nathalie tiene dos vidas. Llega Nathalie dispuesta a acabarlo ahora. Están parejas. A meter tres. Lanzamiento dos de Carmelita. Bien al aire. Carmelita se pasa. Nathalie rebota. Nathalie lo puede empatar ahora. Tira corta. Si Carmelita gana, hay una última carrera. Viene la chimpaneca. Tira, lo tiene. Nos vamos a la carrera definitiva. Tira, lo tiene. Nos vamos a la carrera definitiva. Exacto. Intentó ser azul para que toda la semana es azul. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Venga. Sin presiones, ¿verdad? Pero... Tienes que me tiemblan los brazos. Sí, mamá. No siento, me tiemblan. Sí, venga. Esa es la agüita aquí. Respira profundo para que te repiten pronto. Para que te oxigenes. Te vio bien. Te vio bien. Venga, venga, venga. Estas cosas me pesan muy buenas. ¿Viste ya? Si están pesaditas, ¿eh? De todo mal. Venga, échale. Es la carrera final, México. No hay mañana. La medalla se entrega aquí y ahora. Carmelita contra Natalie. La que se quede con esta carrera se lleva medalla y chat con la familia. ¿Listas? Tres, dos, uno. Acompáñalas, México. Corre con ellas. Salta con ellas. Viga de equilibrio. ¿Quién puede sacar ventaja en el circuito para tener un lanzamiento adicional? Y luego, el temple, la puntería y la técnica para resolver. Entregan pelotas. Saltan parejas. Carmelita sale con un paso de ventaja. Aprovechando la fortaleza que le da a saltar con Garrocha, la multicampeona nacional ya lleva al menos tres cuerpos de ventaja, ampliando la diferencia. Natalie ya ha sido medallista, tiene tres medallas en su temporada en el hexatlón. Del otro lado, Carmelita nunca ha podido conquistarla, se ha quedado muy cerca. Carmelita manifestaba que le hacía mucha falta a su familia platicar con ella. Pensó que no había armado el túnel. Ya está de regreso. Natalie se perfila primero. Natalie al aire. Una. Carmelita vuela, empata. Natalie falla. Carmelita rebota. Viene Nat. Se sale. Carmelita entra. Nat. Se sale. Carmelita. Por medalla lo tiene. Carmelita. Determinación y perseverancia. Buscó la medalla 17 semanas. Así se lucha. Y así se gana. Carmelita. 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 Gracias por ver el video.